El héroe sin campo de batalla Su revolucionario corazón Sabía que era duro aquel camino de los hombres Mas patrio muerte era su grito de libertad ¡Libertad! Hasta siempre compañero Con la tropa te vi marchar El día estaba bello Y tu rostro sonriente en tus manos Un fusil Hasta siempre Hasta siempre compañero Sé que volverás Sé que volverás Recibí noticias tuyas que mataste mil traidores Que sigues avanzando y los humildes ¿A qué esperan? ¿A qué esperan? Hasta siempre compañero Hasta siempre compañero Con la tropa te vi marchar El día estaba bello Y tu rostro sonriente en tus manos Un fusil Un fusil Hasta siempre compañero Hasta siempre compañero Hasta siempre compañero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!